Tiene un secreto que decirte mi dolor Y en cuanto cuelges el teléfono Se quedará temblando mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Se alejona Cuando te siento tan cerca aunque estés Muy lejos El amor de lejos es amor de valientes Nomás digo Cuando hay amor todo es posible señores Sigue o no? Para ti, para ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Capela, capela Cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos Dios mío Dios mío Que todo el mundo cabe en el teléfono